Este programa consiste en acompañamiento familiar y desarrollo comunitario. Surge desde Desarrollo Social de la Nación. Se articuló junto al Centro Comunitario Jesús María. Las familias se fueron abriendo a recibir a los operadores. La idea era aprender, hacer trámites, para después seguir en el futuro resolviendo situaciones. Trato de asesorarlos para que ellos puedan movilizarse por sus propios medios. A mí me cambió la vida totalmente. ¿Por qué? Y yo de mi casita no salía nunca. Yo le llevaba a mi nena a la escuela, a la escuela, a la casa y ahí me quedaba. Y de ahora no, ahora tenemos si no vamos ahí a la charla. Noté cambios en cuanto a lo que es la higiene en el hogar, en cuanto a lo que es la construcción de su vivienda. De a poquito, empezaron a edificar y hoy por hoy tienen terminado una pieza, por ejemplo. Para mí ser promotora es algo lindo porque yo aprendí a ayudar a la gente. Yo le saco a ellos una sonrisa y ellos me sacan a mí al mismo tiempo. Ella viene, me dice, tenemos una charla, tenemos una relación, vamos, por ahí me falta algo. Ella en todo momento está. Creo que se ha creado una relación de confianza. Las familias están felices y están muy agradecidas.